¡Suscríbete al canal! Yo creo que cinco esfuerzos, digo, porque hay muchas más y efectivamente estamos de alguna manera sacando, puedo sacar como esas mil imprudencias, pero me puse a pensar en las más comunes o en las típicas en las que nos damos cuenta que la gente cuando la ve, sobre todo estamos hablando de esas personas que no ves hace mucho tiempo, ¿no? O sea, a las que les puedes decir, oye, yo no te veo hace 20 o 30 años y sales peor, es correcto, o sea, como que ya ni estar en la conversación después de que te hacen una pregunta, a veces porque a algunos no nos importa que nos pregunten cualquier cosa, ¿no?, que tenga que ver, porque además normalmente las preguntas tienen que ver con nuestro físico, ¿no? Entonces están muy, muy ligadas a nuestro físico, algunas de las que vamos a decir ahorita, ¿no? Pero probablemente tal vez como uno o dos no, pero bueno, ahí les vamos empezando con la primera. Hay que se vayan calificando. Sí, 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 porque la verdad es que la top, la número uno, es cuando te ven después de mucho tiempo y te preguntan, ¿pero qué te pasó?, ¿no?, ese es el primero, así como que una pregunta medio capciosa, porque al final, pues si tú tienes algo, tú sabes, ¿no? Así es. Pero la persona que te está preguntando qué te pasó, te está diciendo qué tan perjudicado te ves con respecto a la última vez que te vio, ¿no? O sea, ya se está poniendo perjudidos en pocas palabras. Imprudente a nomás. Pero además la pregunta es enorme porque es qué te pasó, o sea, ya no sabes a qué se está refiriendo, ¿no?, si está, a qué parte de tu cuerpo, a ti, exactamente, o sea, ya nadie te lo va a preguntar, efectivamente, nadie te lo va a preguntar en tono positivo, como, ¿qué te pasó? No te ves radiante, no, no, es que te pasó de lo mal que te ves, entonces ya te pones a pensar así como que, el que tiene algo muy específico cuando está refiriendo, ¿no?, algo, parte de una complexión de nosotros o algo así, si la sabes, si tú mismo la has de tener consciente, ¿no?, sobre todo que hace 20 o 30 años que uno te ve, pues es lógico que algunas personas cambiemos de algún modo física y mental y espiritualmente, ¿no?, pero sí es importante como que, híjole, esa pregunta es tan grande, te voy a repetir, que la persona que la recibe, si no está, porque además yo puedo estar perfecto, pero después de 20 o 30 años, o sea, estoy perfecto o estoy bien o me siento bien para eso, para el edad que yo represente, ¿no?, entonces si me dicen, ¿qué te pasó?, pues, ¿qué me pasó?, pues, el tiempo, me pasó encima el tiempo, ¿no?, entonces como que, de alguna manera, pues, estamos acostumbrados a no estar recibiendo ese tipo de comentarios en cuanto a, híjole, ya me dijeron qué me pasó y si no tengo, te vuelvo a repetir, como que la sensibilización de a qué se estará refiriendo si no conecto con que me vio hace 20 o 30 años, ya me empiezo a preocupar o ocupar de cómo me estoy, cómo me veo, o sea, que un poco más y es porque yo me siento todo dar y para la edad que represento, estoy bien física y mentalmente, digo, ¿qué habrá visto la persona? Pero sí podrías decir, ¿qué me pasó de qué?, ¿no?, así como que, ¿qué me pasó de qué?, para que la persona explique también, ¿no?, a ver si a ti me da un poquito de vergüenza Sí, 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 la verdad es que sí, porque si estás sensibilizado en que aunque sea el tiempo ya pasó sobre ti, porque pues a todos nos pasa encima, pues dirás, ah, te reirás un rato y dirás, ok, o sea, como si contigo no hubiera pasado, ¿no?, o sea, que además lo hace triple imprudente, porque pues tampoco te has visto en un espejo tú que lo estás preguntando si te estás refiriendo a esa parte del tiempo, ¿no?, eso sería como que el primero en la lista, que es para mí el más fuerte de todos, sobre todo, te repito, si no estás sensibilizado, ¿no? En el segundo, lo voy a dividir en dos, porque en el segundo hablábamos un poco fuera del aire en cuestiones que tenían que ver con el peso, entonces la gente que no te ve hace 20 o 30 años se dice, y así informa, oye, ¿hace cuántos kilos que no te veo?, ¿no? Entonces, y a decirle a la persona, la persona que está pasada de peso, ya sabe que está pasada de peso, no hay que por qué estar metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Pero la otra parte también importante es que nosotros también a veces colaboramos a eso, ¿no?, porque la persona que no fue imprudente contigo y te dijo, ¿y hace cuánto tiempo que no te veo?, o ¿hace cuánto que no te veo?, a veces nosotros colaboramos diciendo, ay, hace muchos kilos, ¿no?, o sea, en vez de decir hace tantos años que no nos vemos, como que queremos representar y decir, si estamos conscientes de que estamos pasados de peso, antes de que me lo digan, o sea, ya estamos como con el escudo, ¿no?, y la espada desenvainados, porque ya estamos acostumbrados a que nos lo digan o que nos lo comenten otras personas imprudentes, entonces es como que nuestra colaboración a que la gente siga, pues, diciéndonos cosas obviamente negativas después de muchos años que no nos ve, entonces su colaboración es como que ahí te va... Antes que tú me lo digas, yo te lo digo. Antes que tú ya sé que estoy pasada de peso y te lo estoy diciendo, ¿no? Eso es como que te freno tu imprudencia, sí, pero pues no hay ninguna necesidad de frenar la imprudencia, porque si la persona no es imprudente, por el lado contrario, lo que va a sentir es como tal vez una un poco mala vibra de tu parte, estarle diciendo que obviamente como que sí, sí, ya sé que... Y que no sabemos si puede estar viviendo igual un momento de una enfermedad, ¿no? Claro, es que además eso, esa es la madre de todas las imprudencias, que a veces hacemos preguntas como hablábamos fuera del aire, ¿no? Como que ahorita que estamos hablando del peso y que bien dijiste fuera del aire es la persona de cuántos meses tienes y no, no sé, embarazada, ¿no? Y por favor trágame tierra después de haber hecho esa pregunta, este totalmente imprudente, entonces ya quedamos a la conclusión tú y yo de que fuera del aire, de que no se pregunta a la persona que está embarazada, te lo va a decir gustosamente, si no te lo va a decir, no, por alguna razón, exactamente, por alguna razón no te lo está diciendo, no preguntes, ¿no? Si realmente lo estuviera, entonces ya llegamos a esa conclusión. Entonces ya referirse al peso, pues ya sabemos que es parte del deal. El tercero es que no es una pregunta, es una afirmación, es como que ya verte y decirte, ¿qué demacrado te ves? ¿no? O sea, ya es gracias por participar, este, gracias por cooperar, ¿no? Este, ya a mí también me da mucho gusto verte después de tanto tiempo, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días, buenas tardes. Pero también lo convierte triple imprudente porque tal vez si puedes ser, si te estás refiriendo a la persona que es demacrado, te ves como que quieres que estás vacilando un poco, porque tal vez tenga ojeras, porque tal vez está, este, chupada su cara o lo que tú quieras. ¿Cómo sabes que la persona está pasando un proceso de enfermedad al cual está en un procedimiento o está en una, ¿cómo se llama? En una terapia de tipo, algo que hace que se esté consumiendo físicamente y tú ahí vas a preguntarle, no a preguntarle, a decirle y a confirmarle que está muy perjudido, es correcto, ¿no? Entonces, gracias por participar, ¿no? Este, con la afirmación de que ya... Tenemos subtítulos aquí. Sí, 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 la verdad es que sí, qué bueno que exactamente, que traduzcan la palabra, pero que demacrado te ves, es una afirmación pues muy fuerte sobre todo, que estás esperando, a veces te da mucho gusto ver a una persona que no ves hace mucho tiempo y de repente en vez de que se pudiera tornar algo pues agradable, se convierte en algo pues ya pesado y desagradable, ¿no? Entonces, ¿para qué tengamos que pasar por eso, no? Ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería ese, a los que estamos, sobre todo a los que tuvimos en algún momento una cabellera, este, bastante abundante, que te digan, ¿y a dónde se fue tu pelo, no? Yo no sé qué espera la gente que te pregunta eso, si estás esperando que le digas, se fue a comprar, ahorita viene, ¿no? O sea, digo igual todos, este, hay gente que sí le molesta o que sí le cala, que le digan esas partes, hay gente que tenemos muchos años así, estamos contentísimos así. Es que depende cómo estemos preparados igual emocionalmente, ¿no? Eso es todo eso que está diciendo, muy importante. No todos somos iguales, que no todos somos iguales. Eso es como diría Héctor Suárez Gomis, que le mando un saludo, que decía la diferencia entre ser calvo y ser pelón, ¿no? El pelón está relacionado, como le dicen a él, el pelón Gomis, el pelón está relacionado con que tú te rapaste y el calvo está relacionado con que se le cayó el pelo, son dos cosas totalmente diferentes, pero es como él empezó a tomar también esa parte de su vida en su juventud, porque pues él estaba en otro nivel en ese entonces. Entonces, decirle una persona que no se están esperando, te vuelvo a repetir, que les contestes algo así, como que ahorita viene, no te preocupes, ¿no? Ahorita regresa. Sobre todo, te vuelvo a repetir, los que tuvimos, digamos, una melena frondosa, es una muy buena palabra, gracias por el apoyo. Nuestra juventud, obviamente, de destinos sueltos, a la costa, es al que más le vas a preguntar sobre eso, te vas a ir independientemente, vas a pasar sobre el peso, la salud, cómo te ves, etc., porque era algo muy marcado en tu secundario, en tu preparatoria, o en tu universidad, y luego pasaste al otro lado, ¿no? Pero bueno, es parte de las preguntas imprudentes, cuando te ves, son poca gente que sí le puede llegar, que le digan eso, o sí le duele, o era de los que desde aquel entonces se ponía tomate y mil cosas en la cabeza para que no sucediera, y sucedió lo inevitable, pero bueno, como parte de eso. Y el último, para cerrar, que también me parece bastante imprudente, es cuando estás platicando, te encuentras con muchos años con las personas, y estás recordando aquellos tiempos de escuela, de universidad, o prepa, o lo que sea, y te acuerdas cuando andabas con fulanito, y te dicen, ah, sí, sí me casé con él, o con ella, ¿no? Y tú así como que, ah, sigues con él mismo, o sea, como la reacción de decir, oye, o sea, sigues con él mismo, no hay forma, no hay forma de que puedas esconder esa cara a la hora de hacer la pregunta, ¿no? O sea, es que diga, oye, y por fin te casaste con fulanito, ¿no? Es muy diferente decirte, ah, sigues con él mismo, o sea, quería yo bromear con lo que estaba yo diciendo, y resulta que terminaste casada con él, y, ups, exactamente, sí, tuve herederos con él incluso, entonces ya se complica, ¿no? Porque ya, o sea, tú ya te dejaste llevar, entonces eso es lo malo de la imprudencia de hablar antes de tiempo, como todas las preguntas que hemos hablado anteriormente, esta es otra que ya te dijiste cosas de más cuando te sueltan el, sí, me casé con él y tengo tres hijos, gracias. No, y es que hay muchísimas, ¿no? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Bueno, eso es otro también, claro, claro, no la puse entre las top 5, 5 pero sí es molesta, ¿no? Sobre todo para los que llevan muchos años, porque cuando estás soltero, ¿cuándo vas a tener pareja? Cuando tienes pareja, ¿cuándo vas a casar? Cuando te casas, ¿cómo vas a tener hijos? Y te pone una cadena de imprudencia así enorme. ¿Cómo te vas a divorciar? Es que creo que es lo único que no te preocupa. Sí, sí, no, eso falta, ¿no? ¿Qué esperas para? Es correcto. Bueno, pues este tema va a tener una segunda parte. Debe, podría, podría, ¿cómo no? Es correcto. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Fatima, gracias a tu auditorio, nos vemos la otra semana. No seamos imprudentes, por favor. Por favor. Nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más informes.